Hola a todos y muy bienvenidos. Como siempre estoy muy contenta de reunirme con vosotros. Les doy la bienvenida, espero que estén todos muy bien, radiantes, con salud y enérgicos sobre todo. Para los nuevos que entran en el canal, mi nombre es Koli, soy naturopata y aquí comparto con vosotros un estilo de vida saludable basado en el consumo de los alimentos naturales de la tierra. Y bueno, en el video de hoy quiero compartir con vosotros 3 hábitos mañaneros que cambian el metabolismo. Son mis propios hábitos y a lo mejor los hábitos de mucha gente que se está cuidando. Realmente les ayuda a cambiar el metabolismo, la digestión sobre todo y les ayuda a llevar, comenzar un estilo de vida saludable. Porque mucha gente tiene el típico desayuno del café con leche y el croissant o a lo mejor leche con cereales o el típico desayuno que a lo mejor lo consumimos y no nos ayuda a elevar la energía para el resto del día. Así que lo que te voy a enseñar hoy es muy recomendado para que cambies tus hábitos y que mejores en salud y en energía, por supuesto. Vamos a ver qué vamos a hacer de desayunar. Y bien, mientras estamos preparando, también te los estoy presentando. Y ya os había dicho que esos son mis 3 hábitos mañaneros que hago antes de desayunar. Y quiero presentarles, a lo mejor se inspiran y quieren adquirirlos también porque es muy bueno para nuestro metabolismo. Los tengo aquí mismo, son 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar por el primero. Personalmente, me despierto y cuando llego a la cocina lo que hago es agua con limón. No solamente voy a hacer un vaso, sino que hago una cantidad más grande porque me gusta tomarlo a lo largo del día. Antes hacía solamente agua con limón, sin ponerle stevia. Y me resultaba más difícil de tomarla. No me gustaba tanto realmente. Pero descubrí que si le pongo un poquito de stevia se transforma en una riquísima limonada. Y además si le ponemos hojas de menta, que a mí me encanta. Hoy no tenía, por eso no tiene hojas de menta. Le pongo hojas de menta, agua en una cantidad más grande y lo dejo en la cocina. Y cuando tengo sed voy a por un vaso de limonada. Es la mejor forma de tomar algo muy rico. Y a la vez recibimos nutrición y a la vez recibimos hidratación. Un secreto, el agua que tenemos que tomar, agua con limón, tiene que ser del tiempo. Si queremos, lo podemos templar un poquito. Podemos añadir en un vaso un poquito de agua caliente. Y en otro vaso, no en toda la cantidad que vamos a preparar. En otro vaso ponemos un poquito de agua caliente y añadimos la limonada. Y la tomamos. Es súper bueno eso para todo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque mueve los intestinos. El agua caliente tiene la cualidad de purgar los intestinos. Si metemos un vaso de agua fría, el estómago está caliente. Y es como se hace constricción y la evacuación, la limpieza no es tan rápida. Por eso se recomienda tomar agua templada por la mañana, para que haya una buena limpieza. Y bueno, ¿por qué tomamos agua con limón? Porque nos ayuda con la evacuación, nos ayuda a limpiar el estómago y los intestinos. Y nos hidrata mucha gente. A la primera hora y casi todo el día no bebe agua. Pero si nosotros tenemos este hábito, es como que ya lo tomamos. Tomamos el agua y así nos hidratamos. Porque es sumamente importante hidratar el cuerpo a lo largo del día. Para que el cuerpo cuando tiene el agua necesaria pueda liberar toxinas. Si nosotros no tomamos agua, pues no eliminamos. Y entonces las toxinas siguen en nuestro organismo. Por eso es muy importante tomar agua. Y además somos casi 70% agua. Todo funciona en nuestro cuerpo con agua. Y si es con limón por la vitamina C, es muchísimo mejor. Este hábito se lo recomiendo mucho. Es algo fantástico. Vale, después de haber tomado mi agua con limón, ya pasan como 30 minutos, 40 minutos. Depende del tiempo, del día, si salgo a trabajar o no. El segundo, la segunda cosa que estoy haciendo es hacer el jugo de una naranja, sacar el jugo de una naranja y poner la punta de una cucharadita de espirulina. La espirulina es mi superalimento favorito. Me aporta muchísimos nutrientes. La espirulina es una de las mayores fuentes de vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son recomendadas en todo nuestro cuerpo, para todos nuestros órganos internos. Y para la memoria es algo importantísimo. Y miren, la espirulina es una de las mayores fuentes de beta-caroteno. Y si no saben, es el superalimento que aporta la mayor cantidad de proteína vegetal. ¿Qué pasa con la proteína vegetal? Que es vegetal, se digiere muy rápido. No podemos comparar la proteína de origen vegetal con la de origen animal. Esta se absorbe en el estómago y nos nutre en 40-50 minutos, como mucho. Y la proteína de origen animal se queda entre 24 y 48 horas en nuestro sistema digestivo. Crea mucha acidez y no es lo mismo. La proteína vegetal con la de origen animal es mi superalimento favorito. Tiene la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E y tiene muchísimos minerales. Y bueno, después de eso, me hago un batido verde. Todas las mañanas un batido verde, en el que voy a poner siempre dos frutas y tres vegetales. Aproximadamente es esto. No hay una regla escrita, pero me gusta poner tres vegetales y dos frutas. Y siempre uso jengibre, cúrcuma, a veces la espirulina, si no me da tiempo hacer un jugo de naranja. Y esa es mi dosis de vitaminas. Y lo tomo después de que hayan pasado 15 minutos, 20, 30, como quieran. Pero lo importante es tomarlo. Y todo lo que les he contado, lo tomo en esta orden. Primero el agua con limón, pasa un tiempo. Después el jugo con la espirulina, el jugo de naranja. Y después me alimento con un batido natural. Estos son los tres hábitos que pueden cambiar tu metabolismo. A lo mejor se preguntan, después ¿ya puedo desayunar? Si tienes un propósito de perder peso, de recuperar salud, de estar con más energía, de liberar más toxinas, si tienen un hígado graso, si tienen grasa abdominal, si tienen falta de energía, con estas cosas se pueden quedar como el desayuno. Porque el batido que vamos a tomar, la espirulina y todo eso, pues está más que genial. Si quieren seguir así, pero tampoco quieren desayunar mucho, a lo mejor más tarde pueden añadir un puñado de frutos secos. Y por ejemplo, eso sería un desayuno, sería nuestra mañana. Y si quieren comer porque no pueden estar todo el día sin desayunar más consistente, dejen que pase después de haber tomado el batido 40 minutos y luego pueden desayunar. Por supuesto que les recomiendo un desayuno saludable, ya que nos cuidamos con estos hábitos, nos interesa seguir con hábitos saludables, ¿verdad? ¿Qué pueden desayunar? Muchas cosas. A lo mejor hacemos otro vídeo en el que les explico desayunos saludables y que no sean los convencionales, porque todo el mundo desayuna leche con cereales, desayunan café con magdalenas o galletas. Estos no son desayunos saludables, no nos aportan nada, simplemente satisfacemos nuestro sabor, nuestras papilas gustativas y no nos aportan nutrientes realmente y nos llenamos el estómago. Eso, sin embargo, sí que nos alimenta, pero nos dan nutrientes, que es lo que más importa. Y bueno, amigos, eso era todo lo que quería compartir con vosotros. Espero que se inspiren y que cambien los hábitos de la mañana con respecto al desayuno, porque es muy bueno para todo. Por ejemplo, si queremos coger un camino de vida sana, se tienen que alimentar de esta forma, o a lo mejor están teniendo alguna enfermedad, este es el camino, o a lo mejor tienen más sobrepeso y quieren perder peso de forma saludable, este es el camino. Me alegro mucho de haber estado aquí con vosotros, espero que les haya gustado. Si es así, les invito de nuevo a que se suscriban al canal, activen la campanita porque subo vídeos que pueden ayudarles a cambiar sus hábitos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, les deseo mucha salud y mucha energía. Bye.